¡Sí! ...dormido, y un galán que está escondido, chamullando en un sarcoá. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta, los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía quince primaveras. Hoy trajo un correte, y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se van a apagar, el barrio se desmanteliza, la noche con su tristeza. El olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las maneras. Mientras que hablando macucanas, lo pasan tan hoy, por velar. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta, los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía quince primaveras. Hoy trajo un correte, y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Y lo han bautizado, y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. ¡Gracias! ¡Gracias!